¡Cocobi! ¡Cocobi! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio Me llamo yo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Cómo te llamas? Anular, anular Me llamo yo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique Me llamo yo Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Diciendo mentiras No, mamá Sí, bebe Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, 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 ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá. Diciendo mentiras. No, papá. Abre tu boca. Ja, ja, ja. Papá, papá. Sí, bebé. Comiendo donas. No, bebé. Diciendo mentiras. No, bebé. Abre tu boca. Ja, ja, ja. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Pum, pum, pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum pum pum. Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu pie Ponlo en tu pierna Ponlo en tu brazo Ponlo en tu barbilla Ponlo en tu nariz Ponlo en tu cabeza El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja había una vaca Ia, ia, oh Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá Todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja había un cerdo Ia, ia, oh Uy, 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 oik Dad ki, uy, uy, oink Allá ... Todos lados Liar, uy, oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh ... El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en esa granja había un pato Ia, ia, oh Guac guac aquí, guac guac allá, guac aquí, guac allá, en todos lados, guac, guac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-oh El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-oh Y en esa granja había un caballo, i-a-i-a-oh Jiji aquí, jiji allá, jiji aquí, jiji allá, todos lados jiji el viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo dos vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero ninguno vio regresar Mamá pato triste salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos vio regresar Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Cuidado de bebés, cuac, cuac Cuidado de bebés, cuac Descarga los juegos de kokogi Mamá pato dijo cuac, cuac Mamá pato dijo cuac Cuac, cuac ¡Gracias!